Por derecha, le falta meter la velocidad, como la velocidad de interés, claro, no, cámbiese a claro, domina y le pega de media vuelta Huatacul Huatacul Gol Gol, gol, gol Huatacul de Víctor Cotto Gol Gol De la UCR Golazo, golazo Huatacul de Víctor Cotto iba cayéndose, mete el remate una especie de media tijereta, la pelota que levanta, se va a incrustar al ángulo superior derecho Ahí voló Patrick Pemberton ¡Nada que hacer! ¡Falió el boleto! ¡Bolazo universitario! ¡24 minutos comentario ¡Bolazo universitario! ¡Bolazo universitario!